Dulce poder No te pienso detener si te vas a marcar Si me vas a olvidar y empiezas otra vida así Si tú crees que es lo mejor alejarte de mí Anda puedes volar, yo te presto mis alas Con este un día yo hablé en mi propia ilusión En mis sueños de amor Que me inventen la vida por ti Y tan solo sabe Dios que nunca te hice mal Mi pecado fue amar Como lo hice contigo Que en otra historia tú ahora vivirás Que tan solo en mí existió tanto amor Que en ti no hay culpa yo quise soñar Y tú me hiciste vivir la ilusión Hice encontrar mil y un amor Quizás tan solo te esperé soñar Yo solo pensando que en mí se murió la ilusión Porque nada dura para siempre Dile a la nube en que hoy te vas Que me dejaste trozada el alma Quizás se quieren reír al mirar el dolor Porque ya nunca más vuelvo a verte No te detengas Sigue tu vida Busca en tu suerte otra ilusión Lincha y herida Mientras yo pienso que fue mi error Que tus palabras fueron mentiras Y yo Siento que voy a sufrir Es normal que el dolor Se apodere de sí Y lo lleve con alma hasta el fin No sé si podré olvidar Si fuiste lo mejor Que en mi vida existió A quien yo más amaba En la distancia estarán Los huellos de tu amor Que en las sombras vendrán A vivir en mis sueños sin ti Y en las noches me traerán Los recuerdos tu voz Si te voy a extrañar Pero no te detengo Los dos perdemos Si estás en final Pero quizás Te pierda más que yo Porque yo sé Que un día volveré a amar Pero a ti ¿Quién te amará más que yo? No te detengas Sigue tu vida Busca en tu suerte Otra ilusión Sin que haya herida No te detengas No Sigue tu vida Mi amor Mientras yo pienso Que fue mi error No te detengas No te detengas No te detengas Gracias por ver el video.